Señores, el Ministerio Público solicitó a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional prisión preventiva para el ex-juez Francisco Alberto Arias Valera y la jueza suspendida Huilda Inés Reyes Beltré, acusados ambos de cometer actos de corrupción. La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, localizada en el antiguo edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, en este momento conoce la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público.